Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal Y bueno cracks, tremendo partidazo tendremos ya que el equipo de La Máquina recibe en cancha del Estadio Azteca esta noche a las Chivas El equipo de Guadalajara Cracks, si no se han suscrito vayan suscribiéndose, vayan poniéndose cómodos que esto apenas comienza Quédense hasta el final que en este video vamos a darles horarios y canales en los cuales ustedes podrán disfrutar de este partidazo Amigos, este partido se va a jugar el día de hoy y de la inicio a las 9 de la noche hora de México Y bueno cracks, por un lado tenemos al equipo de La Chivas, los dirigidos por Ricardo Cadena El Guadalajara es dueño de su propio destino y un triunfo ante Cruz Azul en la última fecha Le asegura recibir el partido de repechaje en cancha del Estadio Akron Así es cracks, con un triunfo el equipo de Chivas sería local en el partido de vuelta El partido decisivo para ver si califica a los cuartos de final Y es por eso amigos que el día de hoy el equipo de Chivas buscará sorprender al equipo de Cruz Azul de Visite Y bueno, ya veremos que tal le va ante la máquina El equipo de Cruz Azul por su parte viene de vencer al equipo de León 2 a 1 Ahora amigos, también buscará sacar el triunfo para asegurar un lugar en la repesca Y bueno, ya veremos que tal le va al equipo de Cruz Azul En la tabla general encontramos a la Chivas en la séptima posición con 22 puntos Mientras que la máquina se encuentra en la posición número 10 con 21 unidades Y bueno amigos, el partido entre Cruz Azul y Chivas lo podrá seguir por la señal en vivo de Este partido amigos va por la señal de tu DN O sea, va por el canal 5 en televisión abierta y dará inicio a las 9 de la noche También puedes buscarlo por YouTube o por Facebook Cracks, hemos llegado al final de este video No olviden dejar su buen like y sin más que agregar nos vemos para un próximo video